Boletín. Cabal exige transparencia en el Congreso. Durante la sesión plenaria del Senado de hoy, la senadora María Fernanda Cabal expresó su desacuerdo con el manejo del proceso de la reforma pensional, enfatizando en la falta de deliberación adecuada en el Congreso. En plenaria del Senado, la senadora María Fernanda Cabal criticó duramente la negativa a discutir aspectos claves del proyecto de reforma pensional por separado, lo cual considera un síntoma de la imposición gubernamental sobre el proceso legislativo. Si ni siquiera se acepta discutir el tema del umbral por separado, estamos viendo el fin de la verdadera deliberación en el Congreso. Lo que está ocurriendo con la reforma pensional es un claro ejemplo de imposición por parte del gobierno, similar a las tácticas del Fast Track. Parece que lo único que cuenta es lo que se acordó en un almuerzo entre una fracción de un partido y el gobierno, desoyendo las demás voces del Congreso, afirmó la senadora Cabal. La senadora también señaló su preocupación por tres puntos específicos de la reforma que considera vitales para el futuro pensional del país, el umbral de contribución, la fecha y disponibilidad de los recursos y la administración del fondo pensional. Estos tres aspectos son cruciales. El umbral propuesto desfinanciará los recursos para las futuras pensiones, dejando a nuestros jóvenes sin una pensión segura. La fecha elegida para disponer de los fondos es inadecuada, pues lo permite una gestión responsable más allá de la actual administración gubernamental. Y finalmente, la administración del fondo pensional, que debe garantizar la seguridad y transparencia en el manejo de los ahorros de los colombianos, explicó Cabal. Cabal concluyó su intervención haciendo un llamado a la transparencia y a la inclusión de todos los sectores en la discusión. Exigimos que estos tres puntos se discuten de manera separada para asegurar un debate justo y transparente. No es aceptable que, estando ahora en el poder, el gobierno ignore las demandas de inclusión y transparencia que siempre ha proclamado.